Ya me confirmó que va a participar vía Zoom. A las 7 vamos a entrar con él. Dímele por favor. Bueno, el tema de hoy está candente. Vamos. Vamos. Pierna arriba. Eso. Y por 500 lempiras, con la letra A, es rodear a alguien con los brazos. Abrazad. En nuestra noticia positiva de hoy presentamos... El que es líder sabe dónde está la información. Diversión, entretenimiento, deportes. Porque te conocemos desde hace mucho, sabemos lo que te gusta y lo compartimos con vos. Porque somos como vos, somos hondureños. Y llevamos 65 años juntos, haciendo historia e innovando. El líder, siempre con vos.